Han ido los bichos por ahí, van a subir para allá, y van a aparecer tirándose por ese precipicio. Y yo no sé si van a llegar abajo todos con vida, como lo de Rodri. Llegarán todos, los cuatro que han ido yo creo que sí. Sí, llegarán, pero a lo mejor abajo alguno llega sin vida, llega cadáver. Buenas tardes, bienvenido, es que como tengo aquí las cosas estas voy a hacer así un chasquido y ya lo dais por hecho. Y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Ojo, las bicicletas con la manta del macho. Es que esta manta es del macho total, Zamorana. Bueno, ahí te preconcibieron a ti. Una Spark con pedales de plataforma. Es que es su primer día, es su primer día, pobrecillo. Es mi primerito día. Pues porque todavía no se ha comprado el chaval unas zapatillas con calas, que decía que era mucho dinero. Viene con los pedales de Barsinsson. Los pedales de Barsinsson, mírale macho. El Grand Brother. Eso sí, las piernas blenques, blenques, como la leche, depiladas. Sácala ese. Eh, está la de mayo. Correcto, sácala ese, sácala ese. Esa es la buena, la chocorbea, la chocorbea. Ah, esta no pesa nada, Rodri, no te pongas así. A ver. Bueno, con el límite de Próxima, le vamos a poner esto y a funcionar. Estamos en Carbonero el Mayor y hemos venido a dar una vuelta en bicicleta con el bicho pichichi. Hace un sol de justicia, estoy de corto, que no hace que no me ponga de corto, pues tranquilamente desde octubre o por ahí. Y hace un día espléndido, no pensábamos que iba a llover, iba a eso. Y está aquí, ha vuelto macho, ha vuelto, está aquí, la chocorrea. Ahí está. Han venido todos con las dobles y he dicho, me la traigo y ya veros ahora. Les aprieto un poquito y les dejo tirados como una colella. Hemos venido a Carbonero el Mayor a hacer una ruta en bicicleta y hemos quedado con el bicho. Os doy tres segundos para que digáis quién es el bicho en los comentarios. Aquí está el bicho. Ahí está. No sé si es el perro o es este. Somos los dos, es el más bicho ahora mismo. Este es mejor, este es mejor. De momento... Este, el de amarillo, le va a dar caña a esta que nos va a sacar los ojos y hasta los empastes. Vamos a hacer una cosa, Fran. De momento, dame a Wanda. Que no me han dado Wanda sin límite hoy. ¿Me tienes? ¿Me tienes? Sí, sí, tú que tengas hecha. Y ahora, el dinero que he tenido que pagar para que este tío se ponga esta gorra. Todo tiene un precio, ¿eh? Todo tiene un precio y me ha costado, y me ha costado, algún día esta furgoneta será mía. Estos verán, yo comienzo. Se quedan ahí dándole al palique. No sé si es para arriba, ¿eh? Tampoco. Sí, sí, sí. Aquí vienen. Me han dejado 10 metros de ventaja. Está Rodri. Está el capo de sin límite. Está el mecánico de sin límite. Y está el corredor élite de Carbonero el Mayor. Y bueno, estoy yo. Evidentemente se me está viendo. Y está venga aquí, que va a hacer mucho calor en los senderos, que va a hacer mucho calor... Sí, en invierno en los senderos hace 40 grados. A la sombra, ¿eh? 40 grados a la sombra. Como en Sevilla. Hay un microclima, hay un poco a nudo. Venga, anda. Bueno, yo qué sé. Mientras este bicho no se ponga aquí a arrearnos, pues... Yo le veo bien. A ver, Fran, ¿cuántos kilómetros llevas? 35 y 750 metros acumulados. Bien, una ventaja buena. Lo que es una ventaja buena... Pero aquí, ¿quién está subiendo a una mano? Mario. Joder, Mario. Ya te has colado, ¿no? Mírale que listo. Anda, que el otro también. Cagüenros que trazas. De momento ya se me han colado haciéndome la guarra. Cagüenros que no han respetado ni en la primera curva. Chacho, que se me han colado. Bueno, de momento empezamos lo que es la tarde en una especie de circuito. Que tiene montado aquí el bicho. El patio de casa, que se suele decir. En todas las casas cuestionabas. Pues un poquito de revirado para empezar. Y ahora a ver dónde nos lleva. Bien. Y ahora a ver. Bueno, va delante Fran, que va comandando, va guiando, ahora se me ha colado Raúl y llego detrás a Álvaro y a Rodri Gracias por ver el video Me cago en la masa alada Bueno, venimos de por allí Hemos bajado hasta abajo el todo Y luego es una hormiga subida Que es imposible Es imposible Y ha dicho el bicho que hoy Si se lo sube por sus huevos toreros Frank, que plato llevas Oye, va el pequeño, venga, dale Yo te espero aquí Bueno, de primeras Esta subida nosotros No la hemos conseguido subir Lleva un plato de 38 Y para poder descansar un poco Pues me ha dicho Frank, inténtalo tú Y ojo que lo voy a intentar Venga, ahí dale Ahí viene Vamos a intentarlo Ahí viene Un plato de 38 Uff, va librando, va librando Va librando Venga, venga, venga Venga, venga Dale, dale, dale Hay que hacer fuerza El ato de 38 Esto es imposible Se sube o no se sube, Mario Y ha sido mucha fuerza Que ya lo habéis visto El 52 O el 50 Mario, ¿se sube o no se sube? Yo no Bueno, Frank, pulgar arriba Yo no a ver apartar paquetes para que te voy a contar bien atención la novatada padre nos hemos bebido todos los botes aquí porque vamos a coger agua de esa fuente y justo cuando das el botón la fuente no va muy guapa por cierto pero la fuente está pagada un poquito de culpa tiene aquí el capadrina vamos atención que viene el pro y venga y el campeón yo he visto bastante mejor que tú al menos a la parte estaba el chaval de aquí unos años lo mismo le paso el relevo o te le quitas el venga a rea music got the best in me music got the best in my dreams music got the best in my dreams estoy con rodri rodri que tal lo llevamos pegados nos están sacando yo decir los ojos pero están sacando los higadillos estamos aquí nos hemos quedado ojo volvió hoy guapísima y con ese detalle a ese rodri y aquí está la chocorrea por ahí tirada bueno estamos aquí esperando porque han ido los bichos por ahí van a subir para allá y van a aparecer tirándose por ese precipicio y yo no sé si van a llegar abajo todos con vida como lo de rodri llegarán todos los cuatro que han ido llegaran pero a lo mejor abajo alguno llega sin vida llega cadáver voy a acercarme un poquillo para arriba y según bajan pues les grabo espero que no bajen atropellando y me lleven de calle esta última parte te diría que está bien pero pero yo no fue la primera y arriba del todo la primera no se ve bien con la cámara porque es una gopro gran angular apague la cámara sin querer decía que como es gran angular la gopro lo de lejos lo coge mal a mí de cerca aquí me coge bien pero de lejos coge no sea que llega a apreciar pero ahí arriba hay unos escalones con unas piedras curiositas hay alguien que va a aparecer ya por ahí se ha visto aparecer por ahí un casco álvaro primero a ramón del tío del mazo ojo a la montilla que lo hace sobrado me cago en ross perfecto luego a fran fran lo ha hecho más de una vez raúl está curado en mil batallas y álvaro bueno esto para álvaro son muy bajas bueno no lo he visto bien estoy bien afinar la línea fran desbocado este cauto y álvaro sobrado yo aquí yo aquí abajo bien vamos aquí hemos estado viéndolo perfecto a gusto ah y 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 el y bueno yo creo que por hoy ya mira garmin modo noche lo vamos a dar por fin y quitado aquí va el bicho de carbonero pero han pasado bien han dado la talla ha dicho que ha estado entre zona 1 y zona 0 no 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 está mintiendo está mintiendo 1 y 2 yo era el 1 y rodrigo era el 2 estaba ahí bajando y dos momentos de zona 8 yo te he visto bien una rutita en carbonero sí señor y guiada por el bicho de carbonero nos ha llevado a todo un ok menos a la bajada pica piedra la bajada pica piedra eso que está en estraba eso lo podéis evitar tranquilamente y el mega bucle ese que has hecho en bajada en picado también no era necesario pero bueno en general bien tarde de senderos 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 ha hecho buenísimo comparado con lo malo que está haciendo este invierno o no ahora tenía yo reservada y no queréis venir a reservar a reservar el tiempo no tengo más bueno nada damos por finalizado le dais un like aquí al muchacho este y a mí pues os suscribí yo que sé y cosas de esas venga nos vemos en otra apresenta vamos apresenta apresenta y y y